¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempes. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. ¡Gracias! Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre es relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el pitazo inicial arranca este partido. ¡Gracias! ¡Pereira! ¡Gracias! 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 ¡Viene el arquero en esa! ¡Limpio, limpito para robar el balón! ¡Edinso Cavani! ¡Está y le pega! ¡Brit Suárez! ¡La defensa lo ha tapado! Ahora es el contrario el que tiene la pelota Enorme la recuperación del balón A jugar el fútbol con las manos Ahí tiene la repetición Esta formidable atajada Se describe sola Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota Canté Lemar Paul Pogba Pierde la pelota con el rival Ahí tiene para centrar ¡Ole! Y se quita la marca Decide reventar la pelota Paul Pogba Después de una buena serie de toques Pierde la pelota Un tití Paul Pogba Luis Suárez Entre zona de peligro Es para pegarle Ha hecho muy bien para tapar ese disparo Esa pelota que abandona por el fondo Hay tiro de esquina Se saca la pelota de encima Otro tiro de esquina Otro tiro de esquina más Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron El Cebolla Rodríguez Ahora busca apoyarse en un compañero Y se anima a darle Hay seguridad bajo los tres palos El arquero se queda con ella Canté Transporta la pelota Suena de ataque Mandado la pelota lejos de su área El silbato del árbitro suena para terminar con la primera parte de este amistoso Igualados y sin gol aún A pesar de que no ha habido goles Yo creo que el partido es bastante vistoso La gente está contenta Los jugadores ya han esforzado Pero todavía falta el rey Todo preparado para que entre el hombre de refresco El árbitro se fije Están todos en la cancha Arrancamos Un tití Es un lujo Ahí la tiene Griezmann Edinson Cavani Rafael Varane Lo que estará pasando en la mente de este árbitro ¿Qué va a hacer? Bien sacada la tarjeta Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza Está claro que hubo contacto La falta Más que dura El árbitro Acertó Demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Lo van a agarrar siempre en el próximo parón del juego Ya estaban Me parece Varias piernas cansadas Le quieren sacar la pelota a Griezmann Esa pelota que se va Lateral Y se viene un cambio Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor Luisito Suárez Suárez Sin problemas El balón para el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Caballo Formidable la comba Tras intentarlo E intentarlo Mario Lo han conseguido Muchas ocasiones generadas Y ahí está el festejo de gol Sí la verdad que Imposible Poder seguir teniendo tantas ocasiones Y no aprovecharla Al final Al final Lo han logrado Arranca nuevamente el partido Uno a cero Lateral Sánchez La pelota que abandona El campo Y ahí Tiro de esquina Y la pelota que sale Disparada Ousmane Dembélé La pelota que abandona La pelota que abandona Y saque de manos El cebolla Rodríguez Le pegó un bombón Un vuelo espectacular De la pelota que abandona El cebolla Rodríguez El cebolla Rodríguez Paul Pogba Paul Pogba Lemar Una muy buena tajada Le queda poco al partido Y no hay definición Se abre espacio Y pone ¡Vaya Jumple Que le metió La pelota! Dos goles Y en su cuenta El equipo ahora Insistirá en buscarlo Porque está On fire Ese gol merece Que lo veamos de nuevo Y por ahora La pizarra Dos a cero Y hoy se queda Con la pelota Con mucha facilidad Ha pitado el árbitro Saca tarjeta amarilla Ha asumido Mucho riesgo En esa entrada Llegó con ganas De sacar la pelota Pero termina cometiendo La falta Rafael Varane Se viene el tiro libre Y a ustedes les parece Cuatro minutos Le suman al partido Esta jugada Le va a pegar Ha hecho muy bien Para tapar ese disparo Hay seguridad Bajo los tres palos El arquero Se queda con ella Pitoso final Dos a cero Es el triunfo Este equipo Mario cuenta Con un ataque Formidable Y hay que tener en cuenta Fernando Que hay que tener Gente que desequilibre Para tener un buen ataque ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.